Enseguida nos enlazamos con César Ucea, mientras tanto le informamos que autoridades de la Policía Nacional investigan si existen miembros de estructuras criminales detrás de la quema de una unidad de transporte público hecho ocurrido en horas más tempranas de este día. Walter, conozca toda la información. Buenas tardes. Gracias compañeros. El subcomisario Edgardo Barahona me acompaña en este momento en torno al incendio de este bus ocurrido en una hora más temprana de este día en el sector de la Cerro Grande. Subcomisario, se están manejando amenazas de supuestos extorsionadores que habrían incendiado esta unidad. ¿Qué datos manejan ustedes como autoridad? Muy buenas tardes a las personas que se informan con BTV. La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones, específicamente el departamento que investiga este tipo de delitos contra la propiedad, va a asignar equipos especiales para conocer qué fue lo que sucedió en horas de la mañana en este sector de la Cerro Grande, donde toma fuego esta unidad del transporte público. Primero, tenemos que tener acceso al informe que haga el Cuerpo de Bomberos, a través de su unidad especial que investiga este tipo de siniestros, ya que ellos son los especialistas para determinar cuáles fueron las causas que originaron el fuego dentro de la unidad. de comprobarse de que aquí hubo un mano criminal, se van a hacer las diligencias correspondientes para conocer quién o quiénes estarían detrás de este hecho, pero parte de las diligencias también van orientadas a conocer por parte del propietario de la unidad, del conductor y del ayudante, qué fue lo que sucedió en horas de la mañana en este sector. ¿Se descarta que podría ser en manos de extorsionadores? Sabemos que el rubro del transporte es uno de los más acechados por los delincuentes. Lo que no queremos es que toda situación que sucede similar a la de esta mañana con esta unidad sea achacada al delito de la extorsión. Ustedes ya como medio de comunicación han transmitido que en otras ocasiones hay vehículos que han tomado fuego por fallas mecánicas que dan daños completos o parciales del vehículo. Primero, tenemos que descartar, para no generar miedo, tenemos que descartar mediante el informe final que hace el Cuerpo de Bomberos de que esto o fue un incendio por desperfecto mecánico o fue provocado. En el caso de ser provocado, inmediatamente tenemos que entrar a hacer el proceso de investigación que parte porque el propietario del vehículo interponga la denuncia más las entrevistas que hagamos al conductor, al ayudante o a otras personas que se transportaban en esta unidad para determinar cuáles fueron aquellos factores que originaron este hecho. Muchas gracias. El subcomisario Edgardo Barahona, en torno a este incidente registrado en horas más tempranas con el incendio de esta unidad, se especula que podrían ser miembros de estructuras criminales, pero será el dictamen de las investigaciones que arrojen cuál fue la causa verdadera. De lo que les podemos informar compañeros con ustedes.